en esta ocasión te queremos presentar un hospedaje ubicado en san carlos específicamente en la fortuna de san carlos es súper fácil llegar la calle que viene directo del centro de la fortuna de san carlos son aproximadamente unos tres kilómetros luego a mano derecha van a ver este caminito de piedra que los va a llevar exacto hacia la villa queremos contarles que esta villa es un emprendimiento familiar por lo tanto los invitamos a todos a que puedan apoyar a este emprendimiento que realmente está hecho con mucho esfuerzo y con mucho amor para todos los que buscan un alojamiento en la zona y exacto frente al volcán arenal ya van a ver al final del vídeo la imagen que les vamos a dejar donde lo pueden apreciar y es majestuoso dentro de la villa se van a encontrar con espacios cálidos y muy cómodos tiene esta cama enorme deliciosa aire acondicionado dentro de la villa y una cocina totalmente equipada con todo lo que necesitas como 20 en el refri cocina microondas y arrocera coffee maker etcétera además te dejan unos prop de café tés y otras cositas en el refrigerador como gaseosas aceite bueno descubrirlo por vos mismo y este baño enorme delicioso esta villa es increíble los espacios que tiene y los acabados desde la cama que estoy acostado en la cama vean la vista hacia el frente aquí estaba un poquito nublado pero el volcán está exacto enfrente ya vamos a ver en la toma final como se aprecia ven lo que les digo aquí está exacto la habitación y frente de esas puertas de vidrio corredizas quedan hacia el frente donde nos permiten disfrutar de una vista majestuosa del volcán arenal